www.feyyaz.com 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 Esa se queda de chévere Tú mi sabor y no te vas ver Oh cariño En el pecho se me queda Oh cariño Si tú dices que no Oh cariño En el pecho se me queda Oh cariño Si tú dices que no Tulturar En el pecho se me queda Oh cariño Oh cariño En el pecho se me queda Oh cariño Si tú dices que no Oh cariño En el pecho se me queda Quiero asistir a ese baile Quiero asistir a ese baile Quiero asistir a ese baile Tiempo por referirán Las paredes se batan en estas cuatro paredes Llevo mi pistola escura para poder arrepentirme Tiempo por la abogada, es verdad, pues si tú quieres La canción, la redobas de oídas La canción es con emoción y la canja de la guía Con una mala intención, si no se lo prefería Y la canción es con emoción y la canja de la guía Y el chá de bonito cantante, si no se lo prefería ¡Gracias! 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 ¡Gracias!